...de la Cruz Roja Mexicana. Les recordamos que la colecta estatal de 2024 se realiza en el marco de la colecta nacional que se da de 21 de febrero a 31 de marzo y cuyo lema es Todos somos seres y que el bloqueo se estará llevando a cabo en las instituciones de diferente índole y en las principales vías de comunicación. Ahora sí, vamos a la paz, vamos a la paz, vamos a la paz, vamos a la paz, vamos a la paz. No me funcionamos. Si no hay donativos, esta institución no logra su misión y mucho nos beneficia a todos. Ese es el mensaje. Tenemos que donar, seamos todos héroes, dándamos el recurso, que el equipo de trabajo que tengo en la delegación estatal de las 42 delegaciones locales es el compromiso de canalizarnos sin un ápice de desguío. En cuanto a ineficiencia, serán técnicamente puestos los recursos en los que deben estar para abarrar la visión de nuestra institución. Nuestra fuerza de tarde está siempre lista para cumplir el llamado de auxilio. Tu solidaridad y apoyo en esta colecta nacional es fundamental para continuar brindando nuestros servicios y seguir transformándonos y generando bienestar. Juntos, todos somos seres y marcamos la diferencia. El Coro Roja queremos hacer más, queremos hacer mejor y queremos llegar más lejos. Muchísimas gracias.